¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos a otro directo de Brawlhalla! Hoy, como siempre, estoy muy bien acompañado de Yago ST. No sé si está en este momento, pero bueno, iba a hacer unas cuantas cosas. Ahí voy a bajarme el volumen, que la gente esta de aquí abajo no está, tío. Por el momento no está, así que me la exploda a pinpollo. Bueno, voy a empezar yo jugando un Stricotto, a ver qué tal va la conexión. Ya sabéis. Es que está lloviendo la hostia y no hay manera. Y no hay manera de... De que no pare, es que no pare y a mí no me va bien la cobertura. Ayer estuve medio cansado, medio esto. No sé, llevo una temporada chunda. Y sabéis que me encanta hacer directos y todo esto. Vamos a acarretar un poquito. Ay, ahí está Yago. ¡Bienvenido a Yago Leto! Hola. Hostia, me dejaste rápido, eh. ¿Eh? ¿Cómo, cómo? Cuando estés, avísame. Estoy en una partida. ¿Cuánto quieres que tarde? ¿Cuánto quieres que tarde? Tres minutos, vas a tardar. ¡Mima! ¡Pobre mujer que no me está hablando! ¡No! Tengo ping. Y no creo que sea por la cámara. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pumba! ¡Pumba! A ver, torpe. Pero el que se está cayendo abajo. ¿Eres tonto que te falta? Ahí está Brian. ¡Brian, qué pasó, compañero! La tía... ¡Pumba! Ayer me lo pasé súper bien con Skibler, eh. De verdad. Ah, y Pepelu. Bueno, ya... Ellos ya estuvieron en directo y todo esto, pero... Bueno, me dio pena que Pepelu se tuviera que ir justo cuando... Empecé yo en directo. ¡Bueno! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Me he muerto, me he muerto! ¡No, no! Yumiko no quería marcharse sin... Acabas de perder, tío. ¡No, me caí, me caí! ¿A que la reviento? ¡Ah, que la reviento! ¡No, put... ¡Oh! Lo que... ¡No! Estoy haciendo un poco tonto, me parece. Vale, te la comes tú. ¡Ah, tu puta madre! ¡Me cansé! ¿Por qué desaparece tan rápido? Se me está liando. Vale, dejemos... ¡Dejemos de hacer tonterías! ¡Señor 1,勝! ¡Sí! ¡Me han dado dinero! ¡Me han dado dinero! ¡Hostia! ¡Pues ya me contó eso! ¡Leyenda con lanzalcohetes gana! ¡Vale! ¿Quieres jugar al primero normal, no? Yo tengo que hacer caos. Mi misión es hacer caos. Me vale cualquier personaje. Entra. A ver si podemos después. A ver si hacemos dos y ya te metemos a ti. Vale, a ver si ya hacemos rápido. Parece que hoy la cobertura, aunque esté lloviendo, no va tan mal. ¿Qué coño es este? ¡Un muñeco de nieve! ¡Que coño! ¡Que no me deja! ¡No me deja! ¡No! Que no es regulero, eh. A mí también. Eso es mayormente por la lluvia, tío. Pues ahora no estaba lloviendo tanto, eh. ¡No! ¿Pero esto qué es? ¡Qué bogeada! ¡Hostia! ¡Estoy vivo! ¡No me lo creo! Ya morí. Dame un segundinho, vale. La salada no la puedo mirar desde aquí. ¡Hostia! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Mierda! ¿Se volvió otra vez a caer en lo de ayer? A ver. ¡Cresado! ¡Cárguenleselo! ¡Cárguenleselo ya! ¡Me cago en la hostia! ¡Ya, ya, ya, ya! Nada, José, olvídate. ¡Me han pillado! ¡Uy! ¡Mierda! ¡Que pesada que era tío! ¡Puto pinazo! ¡Puta mierda! ¡No! ¡Es que yo me perdí, eh! Olvídate. ¡Yo estoy en rojo! ¡Que vas a querer ver un poco las partidas en todo! ¡Que yo a ver si puedo volver al Destiny tío! ¡Mierda, con tanta cosa que hay ahora! ¡Ya le di, eh! ¡De rebote! ¡Puta! ¡No! ¡No! ¡Quítame ya! ¡Oh! ¡Pecado! ¡Este es el pecado! Estoy como un muñeco de nieve a tocarle las narices, tío. ¡No! ¡Ole, buenísima! ¡No! ¡No puedo subir! ¡No me deja! ¡El ping! Red Team ganó. Dice Brian que el tiro se usa pasivo. Vale, ¿lo metemos a él? Joder, leyenda. Que si no, no puedo. Que si no, no puedo hacer la misión. Pero bueno, da igual. Ya lo haré. Bueno, hay tiempo de sobre, eh. 7, 3, 4, 3, 1, 8. Pero no estás por aquí, Brian. Si me tuvieras como amigo ya te salía aquí. Dice que le demos nosotros, Yago. Bueno, pues entonces jugamos otra mientras viene él. No, espera, espera. Que le damos el código. 7, 3, 4, 3, 1, 8. Dilo tu, Yago. 7, 7, 3, 4, 3, 1, 8. 7, 7, 3, 4, 3, 1, 8. 7, 3, 4, 3, 1, 8. 7, 3, 2, 1, 8. 9, 12, 1, 9, 10. 8, 9, 11, 10. Y... ¿Eh? Jejejejejejeje. ¿Lol? Ahí está, traejo, ahí. Kannada. Pero que se venga para... Dile que... Uy, coño, que coño... Ya lo sé Que ya está Vale Ya que me voy a poner yo ahora Uy, pasivo Ah, pues sí que tiene el pelo Sí que tiene el pelo Sí que tiene el pelo de Las orejas rojas, tío No me diera cuenta Madre mía Menudo sitio para jugar Uy, como resbala Me resbala, eh Ya Yo no coge ni un arma Uy, ya hago Sabes que ese ataque Me toca mucho los huevos, ¿no? Ni se te ocurra Volver a hacerlo Que te reviento Uf ¿Cómo coño me acabo de salvar de eso? Bueno, 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 bueno No puede ser que estoy muy cargado Yo hoy Escucho muy bajo el juego, tío Ah Cabrón Cállate 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 Me cago en... ¡Dio! Después ya pongo la otra con vidas, eh A tiempo En vez de con vidas A tiempo Más entretenido Cállate ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Uf! ¡No! ¡Cállate! 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 ¡Uy! ¡Qué tapas! ¡Ay! ¡Bienvenidos a los seguidores! ¡Al nuevo seguidor! ¡No! ¡Me joro! ¡Veciago! ¡Me estás reventando tú, eh! ¡Quítame! ¡Que te estés diciendo que te vayas! ¡No, no, 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 no! ¡Joder! ¿Cómo aguanta el cabrón? ¡No! ¿Cómo aguantas tú? ¡Mira él! ¡No! Bueno, me acabo de salvar de un golpe tremendo ¡Hostia! Alguien me ha acabado de hacer host ¡Gracias, compañero! ¡Uy! Creo que no hay la gente abajo, tío ¡Quita! 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 ¡Qué cabrón eres! ¡Qué hago! ¡Vas a llevar un leñazo! ¡Uy, cabrón! ¡Ay! ¡No me he jorado bien! ¡Venden, que dice ahora el otro! ¡Que no puedo oler todo el... ¡Chau! ¡Uuuu! ¡No! Tengo un poco de ping, eh! Yo también También es el servidor Y que Brian creo que era de fuera Era el chico de... De América ¡Hostia! ¡Qué buen combo! ¡No, hijo de tu madre! Bueno, como hago... Cuando hago ese combo No me paráis ¡Oh! ¡Qué cabrón eres! ¡Caiga quien caiga! ¡No! 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 ¡Madre mía! ¡Bienvenidos! ¡Nier 3! ¡Tr 3! ¡Ese! ¡No me da... ¡Me da mal! ¡Y Spider! ¡Va muy raro, tío! ¡Aca venden! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasó? ¡Spider! ¡Cuenta, cuenta, cuenta! ¿Qué pasó? ¡Venden lo que! ¡Venden lo que! ¡Me va mal, tío! ¡No está yendo como tiene que ir! ¡Y! ¡Cuándo! ¡Jua, tío! ¡Si empieza a haberme... ¡Uuuh! ¡Buah, chaval! ¡La que te acabas de hacer, tío! ¡La que te acabas de perder! ¡No! ¡Porque! ¡Puedo ir al directo cuando quieras! ¡Pose, te la perdiste, tío! ¡Te la perdiste! ¡Cáguenla! ¡No me creo la que acabo de hacer, tío! ¿Pero fuiste tú a él? ¡Sí! ¡Fui yo, tío! ¡Un momento! ¡Ahí! Así no se ve... La parte de arriba y no molesta tanto ¡Venga, va! ¡Víjate la que me compre! ¡Joder, tío! Estabas hablando yo, comprobando cualquier mierda y te perdiste el juego ¡La madre que te perdiste! ¡Está! ¡Víjela! ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Eh? ¡Jajajaja! ¡Tú, mira! Luego llevarás el directo y llevarás la jugada, pero... ¡Ya verás, tío! ¡Ni me la esperaba, eh! ¡Qué! ¡Qué pasó! ¡Qué hice por igualar un poco las cosas y me salió! ¡Fue otro! ¡Nah! ¡Ya empezamos con los pinazos! Es que con cien de ping on puede jugar Con ciento cincuenta, pues, bueno Pero, parce... ¡Uh! ¿Quién eres tú, Yago? Eres este, ¿no? ¿Sabes qué? Le tengo pillado el truco un poco a esta mujer ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡Dios! ¡Venga aquí! ¡Venga aquí! Brian sabe cómo juego, eh Y ya jugó ayer conmigo Si no me equivoco, fue el de ayer, ¿no? ¿Hay que quedar con nosotros aquí ayer, no? ¿Pero quién? ¡Brian! El chico de camisa ¡No! El chico de camisa está ocupado Digo que quería ser directo hoy Que ayer cuando tú te fuiste Yo me quedé con alguien ¿Te acuerdas? ¡No! ¡Pero qué hostia! Bueno, ¿qué combo se puede hacer ahí? Lo acabo de ver ¡No! ¡No! ¡Me estoy arriesgando a caer! ¡Y no puedo subir! ¡Se me ha liado! ¡Se me ha liado muchísimo! ¿Por qué no me sube? Está derrapando Azuri Azuri está derrapando ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Hostia! Tengo ping, tengo ping, eh Tengo ping No estamos rehaciendo team Él y yo, eh ¡Hostia! ¡Qué pesa! ¡No! ¡Y al fin me caigo! ¡Yako! ¡Yako! ¡No! ¡No me da! ¡No me da! ¡Es el que me da! ¡Oh! ¡No! ¡Hostia! Lo que me acabé de salvar ¡Mierda! ¡Diago, muere! ¡Diago, muere! ¡Hijo de tu madre! ¡Qué cabrón! Puta ping de mierda, tío ¡Mira cómo le baila! ¡Mira cómo le baila! ¡Brian, bailale! ¡Bailale! ¡Bailale! ¡Dale un belicito! Esto va a estar interesante Es que el tú Tu personaje es un cabronazo, tío En serio Eso si lo tiras contra la parte de arriba Contra ese piquito Justo Rebota para abajo Y si tienes a alguien abajo Lo revienta Yo me imagino teniendo fibra, tío Me imagino teniendo fibra Tú también, ¿no, Yago? Lo que después cuando O sea, que después cuando van La tiene que poner La van a tener que poner O sea Yo lo único que te digo es Que cada vez Como va a ir Habiendo más gente con fibra La DCL va a ir un poco mejor Un poco No va a notarse muchísimo Pero debería ir mejor Me imagino Es que son unos quejones, tío Vosotros aún Fueron por el suelo, tío Aún las obras Fueron por el suelo Pero aquí en el pueblo No puedo hacer eso Es la putada A ver quién va a ganar ¿Quién crees que va a ganar? Venga, venga, venga Abran sus apuestas Ya hago que se te lío Ya hago que se te lío Puto ping de mierda Ya Pero si sabes jugar con el ping Hijo de puta LOL Qué tiraco Te acaba de meter Se la ha devuelto, eh Pues yo tengo que cambiarme de personaje A ver, a ver, a ver Ya hago que es rápido Hostia Puto asco, tío Puto asco Me da miedo Mira ahora que me pongo yo Yo me voy a volver a poner Yumiko Yo voy a tocarle las narices Que me voy a poner en blanco Ya hago, ponte en blanco Ponte en blanco Tienes un traje blanco No tengo ninguno blanco, tío Es que yo a Yumiko la tengo muy alta, tío Yo a Yumiko la tengo muy alta No tengo ninguno No tengo ninguno blanco, yo, eh Parece que vamos contra ti, tío No, porque a mí me viene bien Os puedo agarrar Uy, tengo ping, eh Joder, puto ping de mierda, tío Que pare de llover A ver, yo porque estoy con el directo Pero en lo mío es temporal, eh No, pero si tuvieras fibra ya automáticamente No, pero si tuvieras fibra ya automáticamente Tú podrías hacerlo, eh Madre mierda, tío No me pillen el armo No Uy, lulé Que asco da Que asco da Que puto asco que da el pavor Yago, Yago, no te voy a dar No te voy a dar Te voy a desayar Bueno, bueno, ni que te lo dejara a huevo, tío ¡Hostia, tu puta madre, cabrón! ¿Dónde te sentaste? ¡No, hijo de tu puta madre! Y me quita el arma ¡No, no, 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 no! Y me va para el otro lado ¡Surgista! ¡Eres surgista! Pero, pero Yago, te estás enfadando conmigo, ¿qué? ¡Opa! Es que Yumiko, si le dejas el rango exacto Puede atacar hacia un lado o hacia el otro, ¿eh? ¡No! ¡Y me la como! Bueno, como te medí la distancia, chaval Me ha matado Yago me ha matado Te la comes ¡Hijo de tu madre! ¡Ay, que no cambiamos lo de las ridas, tío! Y ahora vamos a poner 5 minutos, ¿no? ¡Ah, sí, es verdad! Hay que poner el del cambiar por tiempo ¡Hostia! ¡Chul! ¡Mierda! Que acaba de aparecer el otro lado, tío ¡No! ¡Va! Estoy en rojo Olvídate ¡Hostia! ¡Con partar en rojo me cago en la hostia! ¡Oh! ¡No! Bueno, 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 bueno La que me acabo de salvar ahí De un golpe fuerte Ya vuelvo otra vez a estar en rojo, tío ¡Oh, que hasta! ¡Ah! ¡Uh! ¡Qué puto vas a tomar esto, bro! ¡No! ¡No soy tu madre! ¡Hijo de puta! ¡Pero, jugador 3, ganó! ¿A qué le llamas eso? ¡A mí! ¡A mí! ¡Así, no! ¡Por ti, campo! ¡Cinco min... ¡Cinco minutos! ¡Sí! ¡Vale, venga! ¡Yumiko! ¿A quién me os vais a poner? ¡Bue! 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 ¡No sé qué le pasó! ¡Bue! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Rubius! ¡Son 200, Rubius! ¡Son 200, Rubius! ¡Ah! ¡Ah! ¡Os dice que... ¡Se le cayó un cero! ¡Ah! ¡A ver, a ver, a ver! Oye, 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 oye Oye, oye, oye Ya, pues, estás muerto, lo sabes, ¿no? Voy a ir a por ti Yo voy a ir a por ti Ah, bien, 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 tú tranquilo ¡Ay, cabrón! Pero Brian, ayúdame Por lo menos, atácale ¡Cabrón! Yo me voy para otro lado Puto ping de mierda No, Brian No Mi muñeco hace unas cosas un poco raras ¡Ay, mierda! ¡Me ha dado! ¡Me ha dado! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Diago, no estás desconfiando de algo! ¡Ay, cabrón! ¡Me he visto que no nos estamos dando! ¡Ay, cabrón! ¡Que tengo menos uno! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya con unos dos, no cuenta! ¡Astá, nada! ¡Que sí, que sois unos putos de mierda! ¡Y os estáis tibiendo! ¡Y tengo pingas! ¡Así que ya os podéis... ¡Vale, venga! ¡Ya está, eh! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está! ¡Venga, ya está, Brian, Brian! ¡Ya está! ¡Vamos a jugar normal! ¿Te diste cuenta de que te estábamos dando, no? ¡Los dos! ¡Venga, yo he jugado contra Brian otra vez! ¡Hostia! ¡Au! ¡Cabrón! ¡Oh! ¡Hijo de puta! Estuvimos dos minutos jugando contra ti, los dos. Pero no había manera, eh. Yo intentando no darle... ¡Que os estuve ganando, que es lo peor! ¡Hijo de puta! ¡Cabrón! ¡Oh! ¡Qué pasa aquí! ¡Pierro profesor, que esto qué es! ¡Ya vuelve a morir! ¡Ya volví a morir! ¡Os damos tres vidas, eh! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué cabrón soy! ¡Te vas a puto cagar! ¡Me voy a puto cagar! ¡Espérate! ¡Venga, por mí! ¡Hola! ¡Hijo de puta! ¡Pum! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que viene! ¡Ay, que viene! ¡Mierda el puto pink con los cojones! ¡Pensaba que te cayeras por culpa de mí! ¡Ay! Es que con el puto pink tienes que pensar en lo que te va a pasar después ¡Ay! Es que hay muchas conexiones distintas, tío Lo más rápido es el puto... La puta fibra Bueno, después va a ser el 5G Se va a consumir la mitad Y ahora que me cambié de móvil Suelo componer 4G+, ya no he notado la diferencia ¡No! ¡Uy, qué ping! ¡Qué resbalón, chaval! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Tío, que son las 9, oh! ¡Hostia! Estoy perdidísimo de la hora, eh ¡No! ¡Cochina! ¡Eh! ¡Qué coja de puta madre! ¡Déjame coger la puta bomba! ¡Cochina! Es que además mi cara se ve, tío Está viendo mi cara de qué cojones acaba de pasar Y me caí dos veces, eh Manda cojones que haya ganado esto A ver, ¿a quién me pongo? ¡LORD FRAX! Se lo estoy diciendo. Yago, te la vas a cagar. Es que no le debe de ir bien la conexión. ¡Hijo de tu puta madre! ¡Cabrón! ¡Ah! ¡Pero bueno! ¡Deja de esquivarme, cabronazo! ¡Puta! ¡Que puta! ¡Te jodis! ¡Ah! ¡Te vienes conmigo, eh! ¡Au! ¡Que caguarro! ¡Que caguarro! ¡Me está pillando! ¡Pero que deje de tirarme bombas, coño! ¡Que estoy cogiendo de manía a las puta bombas, tío! ¡Mierda! ¡Puto! 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 ¡Mierda! ¡Puto! ¡Mira el TXD! ¡Cuánto tienes! ¡Hazt! ¡Tío! ¡Antes de empezar la siguiente partida! ¡Mira el ping! ¡Que no miro cuanto tengo! ¡Paso de poner el puto Discord, tío! ¡Estoy en rojo! ¡Hazt! En el echimente, ¡qué salvo! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Uh! ¡Haztw 보시면 esto percentual! ¡Hazt! 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 ¡ Congratulations! ¡Hazt! ¿Cómo me estoy moviendo, eh? Cuidado No sé ni cómo me estoy moviendo tan rápido Al final este mapa me vino bien de perlitas, tío ¡Hijo de tu madre! ¡Pero que no soy una puta pelota, coño! ¡Ah! ¡Toma en tu cabeza! ¡No! ¡Pero, pero! ¡Pero seas guarra! ¿Qué me voy a acabar tilteando más que tú? ¡Ah! ¡Toma! ¡Ven acá! ¡Ven acá! El otro... El... El braille antes de que está flipando Dicen, ¿qué están haciendo estos dos? ¡Ay! ¡Te la llevan! ¡Te la llevan! ¡Te regalo! ¡Uf! ¡Hijo de puta! ¡Cabrón! ¡Qué guarro! ¡Está subiendo de nivel esto, eh! ¡No! ¡Qué me he leído! ¡Hace tú, 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 tú! ¡No! ¡Sí! ¡Te ha jodido! ¡Ah! ¡Toma! Bueno, prefiero que me haya matado a él a que lo hicieras tú ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pum! ¡Pum! ¡Cabrón! 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 ¡No! ¡Venga aquí! ¡Te estoy haciendo spank a ti, eh! ¡Uh! ¡Me acaba de salvar! ¡No! ¡Hija puta! ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Qué cabrón, Erick! ¡Ihh! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Qué mierda! ¡Titu, titu, titu! ¡Titu! ¡No! ¡Que no coja la bomba! ¡No! ¡Que te falla! ¡No! ¡Cabrón! ¡No! ¡Me quedasteis quietos, eh! ¡Pues yo estoy moviéndome! ¡Hala! ¡Ya lo reconté! ¡Qué niño! ¡Qué niño! ¡Ay! ¡Estás aquí! ¿Ya estás jugando o no? ¡En serio ya! ¡Puta conexión de mierda, tío! ¡Es que así no se puede jugar! ¡Que le den por el culo! Bueno, te lo damos como victoria, vale ¡Qué puto asco, tío! ¡No me tome todos los cojones! Estuvo muy guay la partida, eh Fue de alto nivel ¿Qué? ¡No! ¡Brian! ¡No! ¡Brian! ¡Fui yo! ¡Fui yo! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Lord Vrax! ¡Joder! ¡Dos de Ryan! ¡Tiene Brian! ¡Tiene dos de Ryan! ¡No se sea más el... ¡Diago! ¡Ponte el mismo! ¿Eh? ¡Ponte el mismo! ¡Po intenta que no sean iguales! ¡Iguales! ¡Todos iguales! ¡A ver si lo pillan! ¡Uff! ¡Ahí! ¡Ja, ja! ¡Pero que no botes el...! ¡No, tío! ¡Otra vez la cagó! ¡Ojo! ¡No, mierda! ¡Fui yo! ¡Me cago en... ¡Ojo! ¡Para menos no toco el que bote yo! ¡Uff! ¡Uff! ¡Yo soy el normalito! ¡Brayan el azulcito y tú el verdecito! ¡El azulcito! ¡Vamos a ir mal! ¡Ya! ¡Uy! ¡Qué pin! ¡Pinazo! ¡Sí! ¡Pues si te lo dio a ti! ¡Y no nos está dando...! ¡Claro! ¡Pero que Brian viene desde la otra puta! ¡También puede ser por eso! ¡Tres locos lo quería! ¡Buah! ¿Te imaginas cuatro personajes? ¡Todos a la vez! ¡Pero ocho personajes iguales! ¿Te lo imaginas? ¡Buah! ¡Tío! ¡Hay que hacer una quedada y todos juntos con el mismo personaje! ¡Jugar! ¡Jugar! ¡Cuatro partidas o cinco o así! ¡Todos con el puñetero mismo personaje! ¡Hay que mirar qué personajes tienen todos! ¡Y todos igual! ¡Verdecito! ¿Qué? ¡Ahora es más difícil! ¿Por qué no me da tiempo a saber quién es cada uno? ¡No me da tiempo a saber quién es cada uno, coño! ¡Mimado! ¡Oh! ¡Woooh! ¡Me está pireando esta basura, eh! ¡Mira! Ahora no me deja saltar. Es que justo si le... Se lo toma como si estuvieras dándole a saltar. ¡Hostia! ¡Para el otro lado, tonto! Yo estoy acostumbrado a jugar con ping, eh. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me han matado! ¡Se ha matado Paco! ¡Se ha matado Paco! O sea, aunque tengas fibra, también tienes ping, eh. Pero me imagino que será un ping más controlado, tío. ¡No puedo subir! ¡Hostia! ¡Todo está por él! ¡Las bolas! ¡Las he sentado! ¿Me has visto qué manera de caer? ¡Me he resbalado, tío! Estaba haciendo así para intentar subir para arriba y no fui capaz. ¡Hostia, me pilló! Es que se me está poniendo la manía a hacer eso ahora, eh. Para saber si le tengo ping. Y veis que come la mina. O sea, eres tonto. ¿Vale? ¡No! ¡Yako! ¡Yako! ¡Uy, que le va mal! ¡Le va mal a la Brian! ¡Sí, le va mal! ¡Joder! ¡Brian! ¡No estás haciendo la rata mierda, cabrón! ¡Yo! ¡Yo quiero ganaros, coño! ¡Que no soy capaz de ganar! ¡Pero si ganaste el anterior, alquilpollas! ¡Sí! ¡Ah, pues sí! ¡Es verdad! ¡Párvulo, caralos! ¡Dice ahí, un poquito! ¡Joder, que me está... ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡No, no! ¡No! ¡Ah, popo, popo! ¡Oh! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡La bomba! ¡Es que... ¡Uy! ¡Uf! ¡Y no te la comes! ¡Pero qué coño es esto! ¡Hijo de puta! ¡Qué suerte! ¡Suerte a ti, cabrón! ¡Ii! ¡Le está pasando lo que me pasó a mi antes! ¡No! ¡Venga aquí! ¡No! ¡No sé! ¡Uf! ¡Hustia! ¡Pero cuántos disparos rubo ahí! ¡Qué? ¡Venga, hombre! ¡A chuparla! ¡Di tu frase famosa! ¡Hustia! No le sale la frase famosa, ¿eh? ¡Me cago en la hostia puta ya, eh! ¡Joder! ¡Ay, ay, ay, ay! Esto está bastante Jodido La cosa está bastante No lo digas porque Si me caigo con el fin ya la jodí Joder, 5 minutos son 5 minutos ¿Qué? ¿Qué? Que me he perdido, que pensaba que eras verde, cabrón Que pensaba que eras tú Se me ha leado, se me ha leado Se me ha leado Uy, que no Yo lo hago con calma ahora, eh Me va a matar ¡Hostia! Un poco A ver, ¿quién tenéis? Hostia, Diana Yo tengo a Diana Sí, sí que la tengo Diana A ver si lo tiene Yo ese me lo puedo comprar Si quiero Yo no lo tengo Tengo pasta ¿Era? Sí, 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 sí Está eligiendo No, está Él va a comprar a Diana Es que no la has de controlar Solo faltaría que metiera un bot Y también tocar a Diana A ver si coincidimos en alguna A ver si la tiene Es que yo lo de los colores no lo veo, tío Mierda A ver Ok, yo no lo veo ¿Era? A ver Que no es No lo veo No lo veo Pero no lo veo No lo veo No se ve Ah, espera, que yo dije... Bueno, es que andamos ahora con la parida esta Bueno, sabéis, pero yo quería ponerme a esta ¡Azuri! ¡Ya hago a Azuri! ¡Venga, pues dale, rotación! ¡Azuri! ¿Oíste? Que la podemos usar todos, que está de rotación, gratuita ¿Veis a Azuri? Vale Vale, uff A ver si no la vea No me gustan las espadas esas de Azuri, la normal ¡Otro golpe! ¡Venga, va! ¡Vamos! Me molaría yo poder poner un bot En serio, un bot que me dé la puta gana, tío Hostia, que poca batería tengo Y tú, Yago, eres... Vale, el amarillo Yo intento ponerme siempre... ¡No! ¡Pero que estábamos los tres en el mismo sitio! ¡Ay, la hostia! ¡No, no, 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 no! Bueno, ala Gato... Gato, no ¡No! Los de rotación son los que tienen el I-Funish ¡Ya, muere, carajo! ¡Ay, le paso lo que me pasa a mí! ¡Se quedó sin saltos! Tengo pintas de mierda, tío No, si mira, si sigo teniendo pintas para jugar, tío Porque no puedo Es que tiene que dejar de llover, tío Es que el pelo pobre va como el culo ¡Buah! ¡Se mata! ¡No! ¡Se salvó! Pero se salva porque utilizas bien el HAT ¡Hijo de tu madre! ¡Me habéis matado a mí! Me estoy perdiendo Tanto a Flurry Por justo me la compro Y justo está de rotación Tócatelo Tócatelo A ver, que yo al final voy a tener dos No sé cuándo, pero ¿Tú cuánto tiempo crees que podemos tardar en tener? Yo más o menos puedo tener casi más de la mitad ya ¡Eh, eh, eh! ¡Que me caigo! ¡Puto Yago! ¡Cabrón! ¡Toma! ¡Ah! ¡No! ¡Pero siempre por la puntita! ¡Agarra por la puntita! ¡Pero no agarra! ¡No olvídate! Solo la puntita ¡Sí, pues tú! ¡Ihh! ¡Quita! ¡Que a Zuri no la tengo controlada del todo, coño! ¡No! ¡No! ¡Qué cojones! ¡No! ¡Fuere! Me fijé que estabas en rojo Porque si no, no estoy matando por ti, eh ¡Mierda, ping! ¡No! ¡Po, po, po, po! Bueno, Yago te la estás... ¡Puah! ¡Yago te la estás sacando, neno! ¡Puah! ¡Qué! ¡Qué, qué, 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 qué pasó ahí! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡No te la estás! ¡Gracias, Jose! ¡Puah! ¡Ah! Pero con cuánta distancia te atacas con los... Es que a mí me cuesta muchísimo atacar, eh ¡Vuela! ¡Vuela, vuela, 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 vuela! O sea, me gustan los que tienen el ataque tan largo ¡Hostia, la puta! Es que va temporal, tío Yo ya te digo La fibra tiene menos pin Eso sí Lo que el cobre Si está lloviendo Por la humedad Creo que funciona peor Me estoy perdiendo Estoy viendo demasiadas asuris A la vez No estoy afuera No mordé Cabrón, muérete Veo que te quedes mal ahí, coño Y me muero yo también Venga, hombre Putas pins de mierda, tío Bueno, si le llego a dar Se la lío, eh Pero Ya hago No, no, papá Qué cara de... Bueno Bien, Kona, bien Vale A ver Está Dice que no mames Ese Esto es estén de rotación ¿Cuál es su habilidad mágica? ¿La de Yago? No se tan pro, eh No lo sabe ni ahí, creo Enseñenme Cómo teletransportarme ¿Qué? 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 Que le enseñemos cómo nos teletransportamos, tío Pues Cuando el pin va mal Te teletransportas Ya, o me dejas a mí el rojo Déjame el rojo Vale Hay que... Toco el color mierda ¿Color? Es que es el color mierda, tío A ver si puedo intentar mantener yo el rojo El mijo, el verde El azul y tú el verde Así la gente que está viendo el directo no se vuelve tan loca Buah, este no me acuerdo de los ataques de él Espada, ¿no? Puto ping, puto ping, puto ping Ah, no Puto ping, puto ping, puto ping 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 Uy, este me va a costar, eh Joder Ya empezamos, tío Uh Y la otra arma, ¿cuál era? ¡Catar! Ah, que ya soy él Tú eres el... Tú eres... Ya te dije, yo soy el rojo Intento mantener el rojo Vale Brian, que intente mantener el azul si puede El azul es básico, así que... ¡Cabial, no es ir! ¡Basta tú! ¡Buah, tío! ¡No! ¡No! ¡Diago, muérete! ¡Cabrón! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Cabrón, eh! ¡Bueno! ¡Oh, shit! ¡Cabrón! Pero ya estás aquí otra vez, pesado Así por lo menos subimos los que no tenemos Porque ya hay un montón de ellos que no tengo Y aquí te dan dinero, por lo menos Sí, ¿no? Porque cada partida te dan algo Sí, te dan... Aquí te dan puntos de experiencia y dinero Lo que no te dan es... O sea, misiones y las tienes ¡Diago, menos cuatro! ¡Diago, menos cuatro! ¡Pero me cago en tu madre! ¡Cabrón, venga aquí! ¡Estás cagado! ¡Estás cagado! ¡Ah! ¡Me he dado la mierda! ¡Ahí me pilló, ahí me pilló, eh! ¡Ahí me pilló! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡A mí no me ven! ¡A mí no me ven! ¡Uy, no, no! ¡Uy, no, 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 no! ¡Uy, qué mal va esto! ¡No! 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 Brian debe estar sufriendo, eh ¡Ay, qué pin, coño! ¡Hostia, qué buena! ¡Ah! ¡Me mata! ¡Qué guarro! ¡Ya, guarro, eres un oso guarroso! ¡Ay, cabrón, sí que eres un oso guarroso! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Dio! ¡No! ¡Ah! ¡Ping, ping, ping! ¡Ping, pan, toma la... ¡Rasito! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Ay, no! ¡Hostia! ¡Qué! ¡Me acabo de salvar de nada! ¡No! ¡De nada no! ¡Que me has dado tú! ¡No! ¡Po, po, po, po! ¡Ay, se ha muerto! ¡Sago, se ha muerto! ¡Ah! ¡No, hijo de tu puta madre! ¡Ahora me mata! ¿Te has fijado que más o menos estamos los tres con el mismo? Estamos rotando todos igual. ¡Ah, ahora ya no! ¡Yago, estás enfadado conmigo o qué? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cabrón! ¡Hijo de tu madre! ¡Ah! ¿Tú ya utilizaste este alguna vez, no? ¡Pero, pero, pero! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Que me he perdido! ¡Guau! ¡Yago! ¡Yago! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yago! ¡Yago! ¿Qué tal? En vez de hablarte de Yago, te llamé de Yago ¿Vas a jugar con Yago? ¿Qué? Me salió el... Me salió el... Buena, 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 buena Buena esa, buena esa Venga, ahora pillo a Acha yo también ¡Acha, acha, acha! ¡Pero me cago en ti! ¡Ven aquí! ¡Uy, qué ping! ¡No! ¡Me quema! ¡Ey, vuelvo a tener el arma! ¡Último, no! ¡Mira cómo miro, mira cómo miro! ¡Pareador 3, ven! ¡Nadja! 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 A ver... ¿Qué más está de rotación? Yo... Buah, ya sabe... Ya sé por qué lo utilizaste. ¡Val... Por... ¡Balrosa! ¡Balrosa! Ese lo tengo Dicen para rosa ¿Por qué dicen para rosa? Espera Ah, vale, azul Tiago, ¿tienes verde? Sí Póntelo Mejor Yo aquí no tengo rojo, ¿no? Este tiene rojo Bueno, me lo pongo así Tú eres nivel 1 Pongo así Es que tengo nivel 1 Por lo menos que se vea un poco la diferencia Por la cresta se distingue, tío Sí, pero para que sea más Por la cresta se distingue Sufre mucho Está sufriendo el pobre Pues imagínate nosotros Que cada vez que te estamos dando un golpe Sale para otro lado Mira qué guapo Y por qué yo tengo Y por qué yo detengo a este hombre Los colores de especiales Porque lo desbloqueaste en una recompensa Te tocó O sea, la recompensa de los colores es el azar Y te tocó Ese personaje Hostia, pues no es bueno Es bueno Se controla bastante bien Madre mía, chaval Madre mía lo que nos estoy dando Y yo nunca lo utilicé, creo ¡Oh! ¡Taker Boat! ¿Qué dices? ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Diago, es un cabrón! ¡Para tu casa! ¡Para tu casa, melón! ¡Ah, coño! Que tú eres el otro ¡Mierda! ¡Sí! No había rojo Así que Tuvo que poner este ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Me gusta, me gusta! Creo que este es el siguiente Que voy a comprar, eh No sé cuánto vale ¡Venga acá, barraza! ¡Ay! Oye, está interesante La partida esta, eh Ahora sí Ahora me encuentro más humo Si hay personajes Que no los controlo, tío ¡Hijo de tu madre! Tú lo tienes a nivel 9, Lambón Buah, qué buena esa Que hicimos en el mismo ataque La vez dos veces Ahí me la hice muy bien Pero a ti te la lié, eh No digas que no Te mandé sin arma, eh Te mandé a la caca de vasca Sin arma ¡Ay! Me está... Que me... Que me estáis Haciendo lo que dijo Lo que dijo Skipler ayer ¡Qué dices! ¡Pero qué es eso! ¿Qué es eso? Que pensaba que era un puto baile Tú lo has visto Como ser un gorilo ¡Sí, me engorilo! ¿Cómo hice eso? ¡Tío, que es engorila! Te hago tomando posiciones Que cabrón Tío, a ver si se está engorila Es que se engorila, tío ¡Easy, easy! ¡Easy ataque! Cabrón Me la quiere devolver Me la quiere devolver Igual que se la devol... ¡Oh, puta madre! Que los parió Se me ha liao Me está costando muchísimo ¡Mira, mira, mira como es engorila! ¡Sengorila! ¡Mierda! Ven ¡Me va! ¡Me va más lejos! ¡Moder! ¡Eh, me perdí! ¡Hostia! ¡Techo! ¡No, Brian! Estoy jugando contra vos ahora A la mierda Vale, Brian se volvió con el TAR ¡Qué asco, tío! Esto es 2021, tío Es que no lo parece A ver, yo di un paso bastante gordo Pero... Es una mierda Justo Literal Es una mierda ¿Qué es, joder? Dios, tío Debes de estar tirando las GSD ¡Espera! Va a tardar mil años En cargar esta puta Pues hay que empezar a darles caña Porque tienen que poner Tienen que empezar a poner la puta Muy bien Y me recarga Cuando no queda nada Y... Y puta mierda Y el coño De una bestia puta A chuparla Uy, no me carga a mí tampoco, eh Mierda, Yago La, 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 la La, la, la La, la, la Del curso final Ni siquiera me ha dejado el GSD ¡Qué puto asco! Es que es una mierda, tío Tres accidentes por el pin de los huevos Anda y que le joda Bueno, esa la tengo yo también Ya, pero no tienes verde, ¿no? Sí, pesado Sí que tengo el verde Azul No tiene azul Ah, lo tienen en nivel 1 Y tú tienes que tener otro color por cojones No Pues ponte, lo da igual Se distingue Amarillo Tengo el básico Dale, dale, dale Pues ese Dale, dale Es que no Este no lo tengo en rojo Qué raro Es bastante raro, ¿o no? Hostia, este mapa Tres, dos, uno Brawl Oh, es que no me salta Ya, bueno, todo este personaje lo conoces de perlita Hostia Ya, ves Ya empezamos Ya empezamos con el pin y su puta madre Es que, joder Ya estoy harto, tío Ya ¿Y qué hacemos? No podemos hacer nada Lo único que podría ser jugar con datos Pero los datos seguramente Depende de cómo esté la gente tirando de Ahí en Villa No debería haber tanto problema, ¿eh? Si tienes un móvil con 4G plus ¿Recuerdas que vivo en las putas afueras? Ya Que no vivo en el centro Y que no tengo fibra Claro, pero te lo digo por los de los datos Si tienes un móvil con 4G plus Sí que notabas la diferencia, ¿eh? Joder, ya Es que es un puto asco lo del... ¡Aaah! ¡Hasta luego, Mari Carmen! Me he muerto yo solo Acabo de perder 3 vidas Así por la jeta Ay, no me contó a mí el caos Puto asco, tío Hostia puta Me cortaste el ataque, cabrón ¡Otra vez! Pero seas guarro Fija aquí ¡Joder! ¡Qué suerte tiene el Brian! ¡Qué suerte tiene el Brian, chaval! ¡Se lo deja en bandeja! ¡A chuparla! ¡Oh! ¡Ey... Cabrón, ya vas de primero ¡Aaah! ¡Pren para acá, hijo de tu madre! Puta madre Oh, Brian otra vez No Si, pero nosotros vamos a tener que desconectarnos De nada, ya, eh Después voy a cabregar el teléfono Me acabo de arriesgar a caer Te jodí, eh Pero te lo dio él No, no, fue el bot Fue el bot, chaval Fue el bot Creo que se reconectó ya, eh El bot no juega de esta manera ni de coño La maldita inteligencia es difícil, chaval Puta mierda Pues no sé, pero Es que tú no te A ti no te vale como el rural, tío Hay una compañía por aquí Que da 20 megas por el rural Venga a chuparla Joder ¡Oy, Jaimoto! ¡Ah, está en stream! Pues después voy a pasar por ella Antes de que termine el directo ¿Tú puedes ir a cenar ahora, no? ¿O quieres conocer al highmoto? ¡Uzli! ¡Jago, ven aquí! Este no lo controlo muy mal ¡Uy, lola, chaval! ¡Páidale, voy a estar a cortar el ataque, tío! ¿Qué máquina eres, eh? Eres una máquina corta de ataques Y destroza a Yoshi ¡Está muy lejos, tío! ¡Joder, ni que te lo estés dejando huevo, tío! ¡Buah! ¡Pero cómo le pipeas a este personaje, chaval! ¡Me das miedito, tío! ¡Buah! Si llegue a caer un poco más lejos, te reviendo ¿Quieres conocerlo o no? ¡Uno, tío, a ver! ¡Bueno! ¿Cuándo se va a conectar? Porque ya voy a ir a cenar a las diez ¡No, ya está conectado! Por ahí, anda, por ahí ¡Ah, bueno! No me han dado mensaje A ver, ¿quieres, quieres, quieres jugar, quieres seguir jugando? ¡No, creo que ya voy a parar! Voy a hablar, te va a ver si consigo hablar con él ¡Lo intentamos! Vale, pues, hecho de una aquí de Strangis mientras Vale A ver si hago más caos o algo Esa es difícil la cosilla Si la conexión va como va a estar difícil Vale A ver Vamos a ver Ya voy a salir del juego Voy a poner música de fondo A ver, vamos a poner musiquita de fondito Voy a intentar a ver si veo a Hai Vale Eh, pero ya empe... Estaba mal No, tío No sé si... Si querrá entrar Pa' hablar A ver, voy a intentar hablar yo con... Con Hai Motu Me vale que sí Esto Venga, chuparla ya, tío Print de mierda Se va a enterar Ya, voy a darme un segundo, chicos Darme un segundo, vale Vengo ahora Ay, pero ¿por qué tengo lo del podcast puesto, tío? Ya, os queda un momento ahí Si quieres hablar con la gente puede No puedo ir en el can La putada No 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 Primera Asquerosa, tío Primera Asquerosa Vale Ya estoy aquí A ver Vuelvo a poner la camerita Ah, pero No sé Sí, te moví Vale, a ver Jaimotito Compañero Teniente uva Te muevo para abajo que me equivoqué yo Me puse en charloteando y no charloteando José, te va mal, eh Que te moví A ver si viene por aquí Hostio Oh, hija de puta labrín, tío Qué asco A ver si viene Es muy buena gente, me pareció muy buena gente, tío Jaimoto me pareció muy buena gente A la mierda, tío Oh, no Ya se te jodió Sí, me jodieron Hijos de puta A mí, yo creo que por hoy Ojalá ya me llevo, eh Hostia, qué pingo Me jodieron la victoria Tan asco Tan asco, tío Tan puto asco Labrín de los cojones Un spammer de mierda Cómo pudo ganar esa partida Venga, no se lo puto cree Ni en mil años A ver, no sé si Quieres ir bien Juego de los cojones Quieres funcionar bien No quieres No sé qué va a pasar Pero bueno A ver si entro Mientras estáis viendo la pantalla ¿Y qué tal se está viendo esto por aquí? Voy a cortar esto de aquí A ver Ah, bien, 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 bien Bueno, vale No está mal No está mal Al final tengo un montonazo de juegos Pero no sé Es que la cámara esta Necesito ponerle Necesito poner cosas alrededor Va, ya llevo una hora y 16 minutos, tío Y el otro compañero anda por ahí A ver Genomoto A ver A ver si ya entra No ¿Qué hiciste ya? La diaste, tío Es que Yago se tiltea muchísimo Bueno, eso es típico Lo de perder por un milímetro En el Brawlhalla Yago, no me lo asustes Ojo en Lord Brax Que se está malentonando No sé, tío Pero Brian, tú tranquilo Vete aprendiendo No sé cuánto tiempo llevas en el En el Brawlhalla Pero con calma En serio, con calma Bendito Pink, coño A ver si se une Hostia, mi niño ¡No! Mira, te voy a nombrar ¡Hijos de puta! El Tiago se está tilteando cada vez más Venga, tío ¡Ah! ¡Diago! Va a entrar otra persona más Vale A ver, espérate, José Que no me estoy enterando de nada Le voy a dar un uso aquí A esto Le doy esto A Jaimoto Guau, pero tío ¡Ah, me gané! ¡Toma ya! ¡Sí! ¡Que todo se ve rojo! ¡Qué pedazo de final de partida, tío! ¡Yeah! Misión completada ¡Hala! ¡Fuera! A ver cómo eran exactamente A ver, no, espera Espera a que me aclare ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Irune ¿Yirune? Salió aquí en directo Alguien llamado Irune ¡Ah, vale, ahí! Sí, pero está silenciado ¡Uy! ¿Qué pasó ahí? Se fue Te asustaste, Yagu Los cojones Vale, ves ¡Hola! ¡Venga! ¡Ey! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Qué pasa, figura! ¡Madre mía! Aquí estamos Pues nosotros ya llevamos Nosotros ya estuvimos una hora Ahí, de directo, ¿eh? ¡Pues yo acabo de empezar Hace un rato! ¿Y va todo bien? Eh, en principio sí había Bueno, pues lo que te iba comentando ayer Dos personas Nadie en el chat Y pues eso O sea, pero bueno A ver Voy a intentar yo hacer una cosa aquí Montaje y cámara Vale Voy a poner yo la cámara aquí Vale, a ver, espérate Eh, que yo también quiero hacer lo mismo En plan Voy a crearme una escena Para, para eso Eh, uy ¿Por qué me pones esto ahora? A ver Ah, vale, no No, aquí ¿Por qué no me deja poner esto? Captura el cursor O sea, tú ponga una de ventana y ya está Yo utilizo el string Jaime Jaime Dime, dime, dime Me tengo que ir ¡Hala! Vale, bueno, bueno No pasa nada Cuando pueda volver te digo Vale, vale Sí, 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 sí Sin problema Ostras, ¿por qué no me deja cogerlo? No me está dejando coger Chao A ver Voy a configurar esto Un momento Comandos, tío ¿Por qué no me deja entrar? No, ahí estamos No me va esto Dímelo ¿Quién es Teniente Uva? A ver, ahora Me sale esto De hecho Directo Ahí está Ya está Ya tengo Ya tengo El cacharrito Y si ahora hago esto Es que no sé qué va a pasar Voy a intentar traer la cámara Para aquí, ¿vale? Vale, sí, sí, sí A ver, voy a Me he creado ya la escena Para Para el Discord A ver, un momento Lo traigo aquí Lo pongo En pantalla completa A ver si se me ve Espero que me cargue la cámara, ¿eh? Sí, porque a mí también Le está costando Ahora Ya bueno, creo que se Ya a ti no te veo tampoco, ¿eh? Le está costando muchísimo coger Vale, está la del Ahora, ahora, ahora Ahora hay un Pero ¿cómo hace? No me deja ¿Cómo se ha ponido la PS? Dame un segundo Que desconecto la OBS Virtual Camera Aquí A ver, y si yo lo pongo así Voy a desconectarme un segundo, ¿eh? Un segundo Vale, ahora Ahora me debería de coger A ver, así Se me ve A ver, espérate Ah, ya sé por qué Ya sé por qué Ya sé por qué Se da una cámara tachada Y el simbolito de OBS Vale, ya sé por qué Hay que desactivar la cámara Desactivarla A ver, ahora No A ver, ahora Espera Activa de nuevo Desactiva la cámara En el programa Ahí está Sí, pero en plan Tengo la escena para Ahora, ahora, ahora Es que yo quiero tapar muchas cosas De mi intimidad, caray A ver, yo tengo una escena que me he creado Que es Con una entrada de audio Con la captura de la pantalla Y no tiene nada De captura de cámara Ni nada de nada Y no sé por qué No me lo carga No lo ves que no me lo carga Eh, pero una cosa Eh, lo que tú vas a tener que hacer Eh, es deshabilitar Entre comillas Tienes que deshabilitar La cámara En el OBS Vale, pero eso Vale Le pinchas encima Le pinchas encima a la cámara Pero, sí Pero que no la tengo ahora puesta O sea, no tengo Ya, ya, ya Pero me pasó a mí lo mismo No tengo O sea, no tengo una escena O sea, tengo escena con cámara Pero ahora mismo estoy en una escena Que es solo para el Discord Que es Eh, captura de pantalla Y captura de De entrada de audio Y poco más Voy a ponerlo en 480 Mira lo que tuve que hacer yo A ver si va, eh A ver si no se me colga en directo Que ayer Ayer se volvió loco Eh, ves, ¿no? Claro, pero es que yo soy de OBS Cabrón No soy de Streamlabs Lo que vas a tener que hacer es Pinchar aquí Es que el Streamlabs va muy bien Y cuando vayas a la cámara A las opciones de la cámara Te tiene que poner Activar y desactivar Desactiva la cámara Ah, vale, vale Desactívala Y tienes que salirte de la llamada Y vuelve a entrar Vale, pues Creo Prueba a ver si te va directamente Que A ver, a ver, a ver, a ver Espérate Yo soy el puto amo, tío Yo aquí no hago nada Voy a poner la luz Voy a poner la luz Que puse ayer Todo está desaparecido Ah, mira, sí Desactivar Me sale desactivar Es un poco putada Pero es lo que tienes que hacer Voy a bajarme Voy a bajarme el volumen este Del micrófono Porque igual se me oía aquí Súper Súper No, está bien Petao Se tiene bien Se tiene bien Ah, vale, vale Es que lo tenía puesto al tope El este Por si acaso Vale Desactivar Y en cuanto que eso Me tengo que salir Y volver a entrar Es que yo sí estoy de puta madre, tío A ver Y tengo que guardar los cambios Vale A ver, se han guardado Eh, una vez que desactives Debería de funcionarse Vale, a ver, ahora ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Hombre! ¡Vamos! Está conseguido Conseguido Yago quiere ser incinerante No quiere ver Que nadie lo vea Ya veis Bueno, hombre A lo mejor me da por poner la cámara, eh La pongo No, no te veo No te veo yo poniendo la cámara En el primer stream ¿Qué te pones la cámara, tío? Pero, ¿por qué? Primero que se la pone, eh Sí, es más raro Por parte de él ¡Cose! ¡Dime! Dime ¿Por qué dices que... ¡Cose! ¿Por qué dices que no? ¿Por qué dices que no me... Que no me pongo la cámara? Porque eres muy rarizo Mira No se la va a poner nunca No se la va a poner No se la va a poner No se la va a poner ¡Dios! ¡Dios! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Poto! 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 ¡Bueno! Esto es para la foto Es que le va Imprime el pantalla, tío ¡Dios mío, Yago! ¡Ese te poneéndose la cámara, tío! ¡Madre mía! ¡Madre mía, tío! Yago Por Dios Te estás subiendo de nivel, eh, Nenu Sí, sí ¡Qué nivel, qué nivel! Pues no veo el groby este O como se llame Decirá Se viste de nivel, no sé qué Pues debería, eh Bueno, tú ya estás ¿Qué hay que hacer en eso? O sea, es escribir mensajes Y... ¡Mira! Jaimoto Jaimoto Mira Mira en el servidor Te acabo de regalar ¿Qué? ¡Yaga! ¡Incredible! 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 Gracias. Vale, pero creo que no... Vale, 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 vale. Es que... Ha vuelto. Es que la cuestión es... Si no lo hago rápido... Si no lo hago rápido, esto se va. Ya. No sé si se oye la música de fondo, ¿eh? Creo que sí. No estoy seguro. No, no. No, 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 no. Yo no escucho nada. Mira, mira, mira el teclado. Toma teclado, ya ves, ya ves, ya ves. Pero bueno. Nosotros estábamos ahora... Nosotros estábamos ahora jugando al Brawlhalla. Lo más que acabamos... Si, ¿se oye? ¿Se oye? Ahí, ahí. Sí, sí, sí. Oye, me gusta tu estilo, ¿eh? Me gusta tu estilo ahí el micrófono ahí. Ah, sí. Vale, lo he subido un poquito más para que se oiga, porque es que si no... O sea, tú cuando pones el directo no lo pasas de amarillo. Y buscas el límite. Cuando veas las barritas moverse del audio, que no pasen de amarillo. No, ya, 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 por eso... Bueno, a ver. Ahora mismo mi entrada pasa del amarillo y se mete en el rojo, ¿eh? Sí, pero... Pero me habéis dicho que se oye bien, entonces... Sí, 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 sí. Me voy a bajarlo aún así un poco. No vaya a ser que... A ver, a ver, hola... Hola, hola, hola... O sea, tú cuando hagas la prueba... Hola... Se te oye bien, Sergio. Se te oye bien, ¿eh? Hay que probar todo. Hasta los gritos también se prueban. Yo no pego un grito que... Yo te digo una cosa. No pego un grito que asusto a los chinos, tío. No, claro. Es que tú jodeme, macho. A los que están ahí, tío. No, ya... Ya se podían ir, que yo me quiero quedar solo. Yo... ¿Ahora se oye la música? Creo que sí. Voy a mirar. Estoy mintando desde el móvil, a ver. Le voy a hacer así a Yago. Mira esos cascos... No, tú estás abajo. Yo estoy abajo. Pero mirad qué cascos más... Mira qué cascos más bonitos tiene. Se los he regalado yo. Y me decía... No, no me gustan los cascos. No me gustan los cascos. Y me decía... No, no, no... Sí, sí. Se oye medianamente la música, pero no muy alto. O sea, yo te digo exactamente cómo te he colocado esto. Yo la música y el... Bueno, entre comillas, el audio del ordenador está a 14,3. Claro, es que... A 14,3 y no te tapa. A ver, en algún momento sí. No, claro. Es que... O sea, tampoco quiero poner la música muy alto para que no nos tape el volumen a nosotros. Y a... Y bueno, que se junte un poco eso. O sea, tampoco quiero conseguir eso. Yo el Monster Cut, como lo tengo ahora, me da problemas. Ya ves. Ya por eso. Es una barrita. Es una barrita que si la coges bien, le bajes el volumen. Sí, sí, si la coges bien y si no, uff. Es un dolor de cabeza tremendo, ¿eh? Pero yo estoy... Yo aún estoy flipando. Flipe ayer con Skibler, con Pepe Lu, con lo que no voy a decir que estaba haciendo. Bueno, a mí no me dijeron nada. No me pusieron ningún strike ni nada. Y yo estoy en YouTube también. Buah, buah, fue... Fue muy loco, ¿eh? Buah, fue tremendo. Fue muy loco. A ver, ¿cuántas baterías tienes tú? Bueno, es que lo mejor es hablar con alguien de Movistar Raiders. Hablar con otra persona de Movistar Raiders. Hablar con alguien que está en Squarebox. Es que, joder. O sea, es flipante. Y después los que estamos en nuestra casa. Claro, es que desde nuestra propia casa, ver a gente que está en un mundillo que dices, joder, yo me quiero meter en algo de esto y tal, pero es que no sé. O sea, está muy bien, está muy bien. Sí. Ah, sí, tío. Y el chat no se me ve. Ah, ahora sí. Yo tengo el chat ahora mismo que lo veo en el otro monitor, por si me escriben o algo. Lo malo es que no lo tengo para que me aparezca en pantalla. Bueno, ahora le quité lo de la pantalla, sí. Yo no lo tengo. Claro, pero es que yo como... A ver, voy a ponerme... Ah, vale, esto no es. Pero a mí lo que me molan son las cosas que tienes puestas ahí. Que yo me... Uy. Yo, en la pantalla principal, donde pongo yo mi propia cámara, necesito cambiarlo. Ya. O sea, necesito... A ver, está cortada la imagen, pero necesito poner algo que esté interesante. Ah, vale. Esto es lo que yo quiero. Tú serías... Esto es lo que yo quiero. Ahora. Gracias. Que voy a ver... Que me estoy poniendo las estadísticas de tweets de followers. Cuántos me siguen o cuántos me ven y todo eso. Ahora mismo te estamos viendo. Sí, sí, por eso, por eso. Luego los clips que me podáis hacer y tal. ¿Qué das miedo, tío? ¿Por qué? La fuente de actividades. Tenga la luz ahí. ¡Ah! Bien. A ver, la fuente de actividades me la voy a poner... Aquí. Así doy miedo, tío. Ya está. Ahora mucho mejor. ¡Guau! El nuevo DJ Mario. El nuevo DJ Mario. ¿Por qué? Hombre, dijo DJ y dije... El nuevo DJ Mario. Sí que tengo música, pero... Pero YouTube es... YouTube... Es una cabronada. Me intentaron robar mi propia canción. Mi propia canción. Y tuve que decirla, es mía. Que miren dónde salió el ordenador. Y la idea de gente a la que le han metido strike por copyright a su propia música. Y es como... Sí, sí, sí. Pero es súper random, ¿eh? No tiene sentido. Está rotísimo. No tiene sentido. A ver, no sé si... Si yo me silencio en el Discord, no sé si se me oye por él. Sí. Yo lo que tengo son botones especiales. No me pilla... ¿Por qué no me pilla...? Mira. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Sí, yo lo tenía configurado. Yo lo tenía configurado y todo. Los atajos. Ah, me lo han quitado. Ah, muy bien. Espérate porque me... Sí, se actualizaron y se movían. Ah, y te tengo que dar esto. No, claro, es que no lo tenía. No lo tenía puesto. Joder, claro. En este no lo tenía. Eh... Pulsar para silencio. No, era este. Alterna un silencio. ¿Qué va a pasar esto? La gente ya lo sabe. Ensordecimiento... A ver. También. A ver. Ahora. Ahora, ahora, ahora. Ah, y pone que eres nuevo. Ahí tienes el número de Steam, vale. Vale, a ver, espera. ¿Qué tienes? ¿El número de qué? El número de Steam. Así cuando... El número de Steam es por el cual te encuentras, gente. Sí, es como el... Para luego, para jugar y tal. A ver, yo, por ejemplo, el... ¿Sabes qué va a ser lo malo? Que yo, por ejemplo, el Rocket League lo tengo en la Epic. Y no hay problema. Ninguno. No, no, a ver, podemos jugar. Sí, sí, pero no puedes compartir. No puedes compartir cosas que no te dejan. Claro, no me deja tradear contigo. Eso es lo... La... La putada. Es una putada tremenda, eh. Sí, un poquito. Pero bueno. Quiero cambiar... A ver, voy a agregar... Voy a agregarte mejor desde aquí. Aunque, bueno, he enseñado ya el código. He enseñado todo. Ay, pues que vengan, que vengan. Pero es streamer... No, he enseñado el código de... De otra cosa. Ah, el de entrar en el servidor. No, ese no. Ese está tapado, eh. Ese solo tenía dos entradas o una. Así que no hay problema. Por eso, por eso. A ver, añadir a un amigo. Traduce código de amigo. Aquí. Y yo en Epic soy... Yo soy de Galicia igual. Yo a este señor, a este señor... Yo te tengo ya. Bueno, porque como en el Internet que tiene, no creo que le vaya a funcionar. Ya, ya, claro. Pero quiero que juegue al Fortnite. Quiero que juegue al otro. Ya, claro. Ya te vi que tienes el Fortnite, tienes el Rocket, ¿no? ¿Yo, dices? Sí. Tengo... Yo tengo mil juegos. Bueno, tengo unos cuantos. A ver, tío. Fortnite y Rocket son los principales de Epic. A ver, sí, claro, claro. Pero tengo... He intentado conseguir todos los que han ido regalando. Bueno, eso de regalarme cago en la leche. Eso... Voy a abrir la Epic también. Sí, yo no voy a abrir nada ahora mismo porque si no se lo va a hacer. Por eso, por eso. Pero yo cuando te tengan amigos... Tú tienes el juego... Ay, no, pero... Es que es una cosa muy rara esto. Porque tú puedes conectarte con la gente que tiene el juego, pero... ¿Qué nivel tienes en el Rocket? Creo que nivel cincuenta y tantos, ¿eh? O sea... Sí, sí, tengo, tengo, tengo. Creo que este señor se va a asustar. José, ¿qué nivel tienes? Soy de... Llegué a rango plata dos o algo así. Plata dos o plata uno. ¡Uy! Hacemos una cosa. Soy tu profesor. Bueno, vale, vale, como quiera. Es que... A ver, José, ¿qué nivel eres? ¿Qué nivel eres? A ver... Sí, eso es... Jaimoto, ¿qué nivel tienes? Venga... ¿Qué nivel tienes que pensar que tengo yo? Ahí me acabo de liar yo solo. Ciento, ciento y la madre. No, no. Está muy, muy lejos. Cincuenta y siete. No, no. Pa' arriba, pero muy pa' arriba. Ochenta. ¡Setecientos casi! Venga, hombre. ¡Que sí, que sí, que sí! Sí, 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 sí. Bueno. Tío, ¿cuántas horas viciadas tienes? ¿Cuántas horas tienes eso? Pues no sé cuándo lo compré. ¿Cuántas horas viciadas tienes? Eh, 572 horas. Yo no sé cuántas tengo ya, eh... Claro, es que yo ten en cuenta que lo jugué... Lo he jugado en... Eh, en Play, o sea, que es como... Pero la cuenta la tienes igual, ¿no? Claro, la cuenta es la misma. Qué raro, pero yo aquí no tengo... Porque, por ejemplo, si me voy a la biblioteca y miro, intento mirar las horas que tengo en el record, me va a salir que tengo una hora. Y no tengo una hora, tengo más de una hora. Ostras, pero aquí es raro no poder ver los niveles, bueno. Eso sí, al Fortnite, en PC, ya llevo 5 días, 21 horas, 49 minutos, 2 segundos. O sea, de juego, eso es de tiempo de juego. Ah, pues mira. Ahora sí quieres compartir... Si le quieres compartir a la peña los juegos que tengo, puedes, eh. Te acabo de aceptar ya. Y yo miro los tuyos. 141 horas. A ver, te tengo que agregar también desde... Desde el este. A ver, ¿cómo te llamas en la Epic? Igual, yo soy de Galicia, igual. Yo soy de Galicia, vale. Yo sí. ¿Por qué todos me llamáis yo soy? Pues porque lo parece, eh. Es que... A ver, espera. Sí se puede, el roque se puede vincular con Steam. Pero te va a... Yo soy de Galicia. Pero con... Pero en mayúsculas, minúsculas o... Mayús... Uf, pues no me acuerdo, da igual. Debería entrarte a la primera, eh. Tú tienes la primera... La primera... Y creo que la primera está en mayúsculas. Ah, coño, que joder, me cago en... ¿Qué hicisteis ya? Y la primera... Y la primera de Galicia... Y la primera de... Bueno, hombre. Y la G de Galicia y mayúscula también. Una cosa, Jaime, tú después tú vas a estar más tarde. Sí, hombre. Porque yo no quiero decir nada, pero... A ver, creo que ya, eh. La batería está media... Medio chapada, eh. Cada 10 puntos es una hora. Cada 10 puntos de batería es una hora. ¿10 puntos de batería? Cada 10% es una hora. Cada 10% es una hora. Cada 10% es una hora. Vale, vale, vale. Aguanta bastante. ¿Y cuántos porcentajes tienes ahora mismo? Eh... 26. Vale, dos horas. Vale, bien. No, pero no lo puedo bajar tanto. A 18 lo tengo que poner a cargar y no puedo estar con el teléfono puesto que... ¿No tienes ahí para cargarlo? Pero me tarda una hora en cargar, así que... Bueno, pues pongo a cargar. Claro, pero yo cuando vaya a cenar aprovecho y ya pongo a cargar. Y así casi no me afecta. Pero no has ido a cenar. Llevamos en directo... ¿Cuánto? Una hora y media. Yo qué sé, tío. Yo tampoco he cenado y en hora voy a... Bueno, no puedo verlo. Es que al haberse cortado pone un 14 minutos. Eso es fácil. Sí, pero puedes volver al de... Tengo que ir al vídeo aquí. Claro, tienes que ir al anterior y verlo. Y ahora se me está cortando esto, no sé por qué. Una hora y 41. No se separó, eh. Llevo una hora y 41. Carajo, yo ahora... Bueno, bueno. Yo al Fortnite... Una hora y... Una hora y 41 y algo más. No, no, no. Es una hora y 41, eh. Si no se separa el directo, no tienes problema. Pero me refiero también, eh... Metiéndolo de este directo. No, no, no. Está todo igual. Está todo igual. Vale, 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 vale. Yo lo noto... ¿Viste cuando ayer te enseñé que se solapa? Que había como tres vídeos. Sí. Pues eso es que se cortó el directo de verdad. Aquí si te... Si lo coges a tiempo... Pues no se... No se corta. Sí. Ah, bueno. Se pega, se solapa. Pero bueno. Ah, bueno. Bueno, bueno. Not bad. ¿Sabes a mí lo que me falta aquí? Poner luces ahí atrás. Tengo al Yosito ahí. Ah, claro, claro. No tengo conejos como alguna. Mira, ahí lo está. Ya, es verdad, como la... La Mariamesa. Que tenía conejos. Sí, pero Yago se partió la caja. Guau. Pero me hizo gracia ya porque... Dijeron... Estaban todos hablando de Ruby y diciendo... Venga, no sé qué. Hacerme el acto de la... No lo digas, no lo digas. Porque me pueden chapar el directo. Y a mí también. Y de repente dice uno en un comentario... Ruby habla de eso y le enseñan su conejo. Ah, y otra vez. Y es como... Hola. Chiquitismo, chiquitismo. Estamos chiquitos todos. Es que lo malo es que esto no lo puede ver la gente. Que es lo malo, claro. Este... El de Pepe Lu. A mí el de Pepe Lu me sale... A mí me sale bueno. No, solo haces así y ya está. ¿Y el otro? Te das la mano, te das la mano ahí en plan... ¿Cómo era este? ¿Cómo se llamaba? Sí, ahí... Mira a Sebas o algo así. Mira a Sebas, es verdad. Guay, sí. Anda que no pusiste tus fotos en su momento con esa chorrada. Guau. Bueno, pues que... ¿Qué queréis hacer? ¿Qué queréis hacer? Bueno, a mí... Bueno... No sé. Yago, tú no sé si tendrás que ir a cenar, ¿no? Creo que vamos a acabar... Sí, ya... Ya me voy a tener que ir, sí. Yo ya he cenado. Vale. Por lo que podemos hacer es... Es que ahora no sé qué velocidad tengo de internet. Creo que está más o menos bien, que está en 5.000. Mira, os voy a compartir el... La mierda de juegos que tengo. La carpeta. Para que lo podáis ver. A ver si nos va. Ojalá... Mira. Vale. Vamos a ver exactamente los que coinciden conmigo. Vale. Battle.net. Vale. Eso... Ya sé cuál. De dónde viene. Pero ojalá lo tengo. El counter lo tengo. Fate. ¿Qué es eso? El Fortnite lo tengo. Ah, el grande Pautos. El GTA. San Andreas y el 5. Yo tengo los... Yo tengo todos. Tengo todos. Joder. Grande... Sí, ese también. Oye, el Kirin Floor, chaval. Qué malo pasaba. ¡Oh! El Top Clancy. Pero no sé si me lo llevo ahora. Por haber toqueteado tanto. Vale, sí. El Warframe también lo... Warframe, Valorant, Westhox 2. Mira. Un momento. ¿Cuánto pesa el Valorant? Creo que unos 8 gigas o algo así, ¿eh? Tampoco. No es mucho, ¿eh? Es casi parecido al LoL. Hostia, pero... Porque yo el Valorant lo quería descargar. Bueno, no sé. ¿Cuál era? El Warframe. El Valorant. El Valorant. Sí, es gratis. ¡Ay, me encanta! Sí, es gratis. ¿Cómo era? Y el Ogros también. Premiere, Photoshop... Había otro más. ¿El qué? No me salió el nombre. Era el Premiere, el Photoshop, el... El de que cogías todas las fotos y las cambiabas de un golpe. El Lightroom y aparecía el Valorant al final. Ah, sí. Sí, sí. Se le vi. Valorant 2020, algo así. Sí, sí, sí. Sé cuál dices. Sí, sé cuál dices de meme. Pues mira, podemos hacer una cosa. Voy a cenar, pongo a cargar el teléfono. Y esperemos que yo pueda jugar al Rocket y te enseño. Porque también tengo que hacer misiones, ¿eh? Sí, sí. Y como consejo, como consejo, si te compras el pase, igual que en el Fortnite, y lo terminas, te sale gratis. Sí. Te sale gratis. Ya, 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 pero no sé, o sea, no sé, eso me lo pensaré, a ver. Piénsalo, porque yo la vez que me lo cogí, no lo volví a dejar. No, claro, claro. O sea, ahora cuando me salga del Discord, tengo que volver a activar. La cámara, ¿no? O sea, le das a activar la cámara y nada, es un problema. Bueno, sí, quito el este y... Sí, porque si te detecta que está encendida, pues da problema. Vale, vale. Pues bueno, quedamos emplazados para las 11 y cuarto o una cosa así. Sí, vale. Yo me voy a echar unas partidas de Modern Warfare 2 en directo, así que... Bueno. Bueno, muy guay. Pues bueno, gente. Sí, de todos los recuerdos. Bueno. Nos vemos después. Nos vemos luego. Por favor, que no se me caigan los directos, porque me muero. No se te van a caer. Yo te digo, espero que no se te caiga. Yo espero muchísimo que no pase. Pues, Yago, en vez de salir en un... Así que reconocerte... Jaime, supongo que eres Jaime por el nombre. Sí, sí, sí. Jaimito. Jaimito. Jaimoto. Y bueno, un día de este, si echamos alguna partidilla y algún juego que tengamos, ¿no? Hombre, hombre. Álvaro Rojala, a ver qué tal se te da. Que aquí ellos y yo somos unos viciados de narices. ¿Pero de cuál? De Rojala. Ah, de Rojala. O sea... Bueno. 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 Oye, not bad. Es que, claro. Te voy a practicar, pero not bad. Y... Hablamos. Bueno, 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 prepárate. Tengo que volver a practicar y lo peor es que fue en plan... Me cogía uno de main, al principio. Decía, este. Y era el que mejor se me daba. Yo tengo a Yuumiko a nivel 30. Me dijeron, has durado... Has estado dos horas con ese personaje y ya lo sabes controlar. Bueno. Y yo como, hostia. Yo el reto que le ponga a los de tu canal y a los del mío... Sí. Que Yago ya lo sabe cuál es el reto, que ya lo dijimos en el reto de hoy. Bueno, dilo tú, Yago. Dilo tú. ¿Cuál es el reto? Cuenta, cuenta. Ahora no caigo, tío. Yago, ocho. Ocho. Iguales. Ocho. Ocho. Yago, ¿qué estuvimos haciendo hoy? ¿Cómo jugamos? Yago no se entera, tío. Yago no se entera. Bueno, lo digo yo. Lo digo yo. Amistad esas dos para dos jugamos. Sí, pero... En el final de todo, ¿qué estuvimos haciendo? Personalizadas. Vale, pero ¿cómo? Porque al final se... Todos contra todos. Vale, pero se te falta algo más. Mira que le cuesta, ¿eh? Bueno, lo digo yo. Lo que voy a decir es... Que estuvimos jugando tres personas con el mismo personaje. Con el mismo personaje. Ah, bueno, sí. Lo que me molaría, si es posible. Porque ahí el problema va a ser los colores. Si metemos a ocho personas con el mismo personaje... O sea, a cambio de... ¡Buah! Ocho jugadores con el mismo personaje. Ya con tres. Ya con tres. Ya me lío. No me digo una de ocho, ¿eh? Ya, sí. Yo me liaba, ¿eh? En plan... Pero ojalá te lias un huevo. Es que yo veo a Yago. Digo... Ese soy yo. ¡Ay, no! Pero si no soy yo. ¡Hala! Ya voy muerto por el suelo. Claro, es que es verdad. Es que es verdad. Sí, sí, sí. Pero bueno. Nosotros normalmente jugamos... Sobre las... Ocho y media, nueve. Ahora con toda esta tontería yo llego a las ocho y media y... Si va bien los directos nos metemos ahí, ¿eh? Ah, bueno, bueno. Entonces, not bad. Está bien. De ocho y media, nueve a diez. Normalmente. Y después sobre las once y cuarto o una cosa así... Seguimos jugando. Yo por lo menos. Tengo que hacer yo una, ¿eh? Tengo que hacer yo una. Sí, hay que hacer... Hay que hacer un saludo o algo. A mí no se me nota, ¿eh? Yo desmonto la mano. ¡Eh! Claro, claro. ¡Ey, ey, ey! Yago, inténtalo. ¡Sí! Ese puede ser nuestro saludo, ¿eh? ¡Ay, se me mueve la mano! Ahora ya no me... Sí, ahora ya no me despido así. Ahora me despido así. ¡Eh! Madre mía. Bueno, pues yo voy a ir a cenar ahora, ¿eh? ¡Uy! Vale, vale, vale. Yo también. Y bueno, por ahí me despido, pero bueno. Ahora os veo entonces en un ratejo. Bueno, pues voy a despedir aquí el directo, Yago. Raro que tú veas por esto la cámara. Sí, sí, rarísimo, ¿eh? En dos directos, no en uno. En dos, esta es una vez. Hostia. Si no te va a pasar nada. ¡Qué mal, hombre! ¡Ay! Y a ver si puedo cortar este cacho del directo y ya lo pongo todo de un corrido. Hago un destacado y lo pongo todo de un corrido. Bueno, chicos, pues voy a despedirme, ¿vale? A ver cómo hago, porque... Ahora sí que... Bueno. Me voy a meter yo un momento en el de abajo, así. Para poder poner yo la cámara, ¿vale? Bueno, porque estamos sobre las... 11 y cuarto... Ya me voy marchando ya, ¿vale? Vale, Yago. Ya te echo yo. Te echo yo. Te echo yo. Ahora a este le gusta echar a la gente de las... El que tengo un amigo en Irlanda. Por Diego. Sí. Por Diego. Que el otro día dice... ¡Ay, lo echaste fuera! ¿Qué le hiciste? ¿Qué le pasó? Hostia. Y te echo el puto. ¡Vamos, boludo! ¡Controlas todo! ¡Madre mía, qué loco! Bueno. ¡Qué loco! Pues, Diago, no cremos mañana, ¿vale? Venga, nos vemos. Hasta mañana. Ahora, para afuera. Venga, Diago. Hasta luego. ¡Pero no se desconecte, hijo de tu madre! ¡Cabrón! ¡Desconéctate! ¡Ve! Bueno, pues quedamos en eso, ¿vale? Sobre las... Lo pongo a cargar. Sí, cuando puede ser, sí. Vale, perfecto. Vale, perfecto. ¡Eh, eh, eh! Me parece bien. ¡Eh, eh! Me parece, me parece. Ahí, ahí, ahí. Me parece, me parece. Tenía que traer el traje de Hakido pa' aquí. Ya ves, ya ves. Empezate. Bueno, pues quedamos así, ¿vale? Vale, venga, pues nos... Tú miras más o menos el... Sí, con el directo. Sí. Sí, con el directo. Así que... Yo estoy por el servidor. Cuando te parezca conectado sobre el F-O-R-E, ya te aviso. Vale, vale, vale. Venga. Venga, chao. Chao. Bueno, voy a ponerme un momento por aquí, para que me puedas ver la camarita. Bueno, chicos, pues nada. Nos vemos después, ¿vale? Y Jaimoto me está cayendo súper bien. Y es la primera vez que pone Yago en la cámara y... Venga. ¡Hasta luego! Nos vemos después. Y pasados por el servidor, ¿vale? El vazo por aquí. ¡Ah, mira, Yago! Venga. ¡Hasta después! Chao. 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 Gracias.